Estás escuchando Castillón Confidencial Aquí seguimos con información confidencial, con un resumen de lo mejor y con datos, con claves que durante este año han sido principales para llegar donde estamos a un mes de agosto en el que se deciden nuestros próximos cuatro años de gobierno. ¿Cómo nos ha cambiado la agenda este presidente del gobierno? Desde el principio lo cambió todo, la forma de hacer, la manera de adquirir poder más allá de la Constitución y a veces bordeando la ley y ahora nos tiene en unas vacaciones con un sin vivir. No se crean, hay gente que sabe describir lo que pasa con canciones, con palabras. Escuche esto de Los Mecoños. Oye, por cierto, el tema de las elecciones, ¿tú cómo lo ves? Dame un solo. ¿Un solo? No voy a decir, no merecemos esto, porque nos han brillado, mentido, meado, arruinado, escupido y encima aún así. Ya ves qué es lo que pasó, van y botan de nuevo al felón. Qué lástima de nación, la llave la tiene Puigdemont. Y qué hará este señor, pues lo que sea por su sillón. Y si ahora estás de bajón, otra vez vas y botas mejor. Qué graciosos, son maravillosos. La mejor manera de resumir lo que nos está pasando. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Hola amigos, hoy os quería hablar de las supergracias. Una manera para poder apoyarnos en todos nuestros vídeos e incluso en nuestros directos. En todos nuestros vídeos tendremos un corazón llamado supergracias. Podéis localizarlo en los tres puntitos de abajo de los vídeos. De esa manera podéis apoyarnos aportando desde 2 euros hasta 500 euros. Y lo más importante, no os olvidéis de escribirnos un mensaje. Muchísimas gracias. Hay retos virales que empiezan en Estados Unidos, en Rusia, en otros países lejanos. Y llegan a España haciendo el mismo daño atroz que hacen fuera. Cuidado con esos retos virales que se propagan en redes de forma inmediata y a veces causan la muerte. Nos habla del último que acaba de llegar, Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Hoy quisiera aprovechar este espacio para hacer una labor social, aprovechar este espacio que me brindas para avisar de un nuevo reto y peligroso, reto viral, que se está o que ha llegado ya a España. Como muchos de ellos, parte de Estados Unidos y acaba de llegar a España. Ya se han detectado los primeros casos. Consiste en comer una patata extremadamente picante. Es muy peligroso. Sí, sí. De verdad que llama mucho la atención, pero es cierto. Se trata de comer una patata picante de una determinada marca y con una condición. No puedes tomar líquidos ni otros alimentos. Diversos doctores, diversos médicos, especialistas han dicho que esto puede producir ardor, dolor de estómago y desde luego puedes terminar, como ya ha pasado en Estados Unidos, ingresada una persona, terminó ingresada una mujer en el hospital. Es en un vídeo que, por cierto, han visto 20 millones de personas. Muchos de estos retos son intencionados. No todos son espontáneos. A veces tratan de promocionar una marca, a veces tratan de causar un daño. El objetivo principal entre la gente que asume este reto, desde luego, que es llamar la atención. Se trata de darse publicidad y conseguir esa enfermedad que ha surgido ahora. Es conseguir un like, conseguir me gustas en las redes sociales. La verdad es que este reto ha tenido una difusión muy rápida y, repito, es extremadamente peligroso y debemos avisar. Ha habido otros en España que, desde luego, hemos llamado la atención y se han caracterizado también por su extrema peligrosidad. Es el caso, no sé si lo recuerdas, de la ballena azul, que había que superar unas pruebas para terminar en un suicidio. Ese vino de Rusia y, por cierto, alguna persona en ese país acabó suicidándose. O el reto del momo, un muñeco que pedía realizar actos peligrosos. O el reto conocido, además, salió mucho en España, se dio mucho en España, el de la caza al pijo. O el de, fíjate qué historia, el de meterse un preservativo por la nariz y poder provocar una asfixia. O oprimir el pecho sobre una pared para provocar un desmayo. O el último, también, se dio a conocer en las redes sociales y en los medios de comunicación, que era desaparecer durante 48 horas. La verdad es que vivimos ahora en un mundo de difusión rápida. En las redes sociales, cualquier cosa tiene una gran difusión. En la dictadura del me gusta, en la dictadura del like, en la dictadura de la difusión. Pero, desde luego, debemos advertir de la peligrosidad de estas acciones. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás, en todo momento, los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi, te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. David Placeres, periodista venezolano afincado en España. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación de nuevo. La población venezolana, muchos venezolanos, no solo en Caracas, sino en otras ciudades del país, comienzan a rebelarse en contra de esas fuerzas y cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro que se han dado a la tarea de incautar mercancía a los vendedores informales que, como forma de supervivencia, pues venden todo tipo de alimentos y de cosas en la calle, en la vía pública, en las plazas, en las calles, en las avenidas. Y como el propio Nicolás Maduro ha dicho que tienen que rebuscarse los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía a su cargo, tiene que rebuscarse porque no hay suficiente dinero para aumentar los salarios, es decir, cobran menos de cinco dólares al mes, pues esa es la nueva forma de subsistencia de la policía, de los agentes represores de Nicolás Maduro. Pedir dinero en las vías públicas, en las alcabalas, a cualquier ciudadano que no tenga los documentos en regla, que no tenga el vehículo en regla, pues lo someten a sobornos. Esto ya es algo cada vez más común, pero el decomiso de mercancía para luego revenderla, según denuncian los propios afectados, pues es algo que está colmando a esas mujeres, a esos hombres que viven de esa venta informal, como también mecanismo de subsistencia. La economía informal en Venezuela se ha disparado en los últimos meses y ahora vemos, bueno, con gran sorpresa, como la propia policía que incauta todas estas mercancías, alimentos, ropa, todo tipo de mercancía, pues es su nueva forma de subsistencia, es la nueva decadencia en el régimen de Nicolás Maduro. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hay alguien que podría entrar en prisión, le han condenado a seis meses, por querer abrir su restaurante en pandemia. Y antes, él asegura que les intentaron sobornar. Hablo del gobierno balear, de Francina Armengol. Nos lo va a contar en directo en unos minutos. España ha sido siempre un país de bares. Con pandemia, el 50% de la facturación cayó, se destruyó, y cerraron más de 50.000 bares en toda España. La sangría ha continuado estos últimos años con el cierre de locales. Hay comunidades como la de Madrid que no cerraron la hostelería, que limitaron la hostelería, abrieron en la calle, pusieron mesas en las aceras. En definitiva, que no destruyeron empleo. Y se ha demostrado que fue un acierto. Hay otras que no permitían ni lo más mínimo. Y cuando nuestro invitado consiguió reunir hasta 2.000 hosteleros manifestándose frente al ayuntamiento de Palma de Mallorca, es cuando pusieron el ojo sobre él. Le han hecho la vida imposible hasta conseguir que tire la toalla. En nombre de todos los hosteleros de España, hoy nos lo va a contar aquí. Víctor Sánchez tenía dos restaurantes y los tuvo que cerrar. Convocó hasta 16 concentraciones de protesta en Palma de Mallorca frente al ayuntamiento para pedir ayuda a la hostelería. Acudieron miles de restauradores. Pero esas manifestaciones, hablamos de enero del 2021, no estaban autorizadas por delegación de gobierno. De forma que, años después, ahora, quieren condenarle a cárcel. Y han llegado a un acuerdo para evitar entrar en prisión que, a la vez, termina con las aspiraciones de Víctor Sánchez para presentarse a las municipales y con lo que él llamó la resistencia balear, que es como se llamaba ese partido. Se ha llegado a un acuerdo, seis meses de prisión, pero también la posibilidad inexistente de realizar sufragio pasivo. Por tanto, ni de votar ni de presentarse a las elecciones. Víctor Sánchez, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, estoy asumiendolo o asimilándolo, la verdad. ¿Cuántas concentraciones convocaste y por qué te tenían tanto miedo? Convoqué en un total casi 23. ¿Casi 23? Casi 23. El por qué, a tu pregunta, el por qué me tiran tanto miedo es porque las primeras manifestaciones en pandemia fueron secundadas por miles y miles de personas. Entonces, a ojos de los políticos, ellos se pensaban que todas las personas que habían venido a las manifestaciones pues podrían ser votantes míos, aunque ahí había de todo tipo, Albert. Había de izquierdas, de derechas, de centro y de todos los lados, ¿no? No tenía nada que ver, no era una cosa política. Pero ellos se pensaban que toda esta secundación, todo este movimiento, pues podía verse repercutido en votos si yo me presentaba. Y al decir que me iba a presentar es donde empezó el calvario. ¿En una de esas concentraciones te encontraste con Irene Montero? En una de ellas, sí. De hecho, le pregunté si las niñas violadas, prostituidas de aquí de Baleares no eran mujeres a las cuales había que proteger como ellas siempre estaban agloreándose de que había que proteger a todas las mujeres porque hermana yo sí te creo, pero se ve que a las hermanas de Baleares no se las cree porque... ¿Qué te dijo? No, de hecho, en cuanto me vio, Armengol bajó la cabeza para decirle algo y que no se viera como murmuraba. Se dieron la vuelta, pero bueno, yo no dejé más que decirlo porque estaba a unos 15 metros. Lo que pasa es que a mí nunca me dejan acercarme a estas personas. Ya. Víctor, tú sabías que no tenías el permiso de delegación de gobierno, pero a la vez el estado de alarma era ilegal. Ahora lo han dictaminado los tribunales, ¿no? Es que yo no necesitaba tal permiso. Así se lo hice saber a la gobernadora, perdón, delegadora, delega... Delegada. No, mejor gobernadora. Vamos a llamarla gobernadora porque es que actuaba como una gobernadora. Entonces, a la señora Aina Calvo, yo no necesitaba un permiso, puesto que en la Constitución se refleja en el artículo 21 que puedes manifestarte mientras sea pacíficamente y sin armas. Yo dije que iba a hacer una reunión. Una manifestación es que vamos desde el punto A hasta el punto B, igual hay que cortar calles, entonces para eso hay que pedir una reunión, hay que cortar las calles, y para eso tiene que haber policía. Pero yo dije que iba a ir a un punto, que era enfrente de la oficina de esta señora. Entonces, si yo aviso de que voy a hacer una concentración en la que se preveía que no iba a ir ni el dato, pero luego sí fue muy secundada. Pero yo dije, voy a ir, he hecho un evento en Facebook y dicen 300 personas que van a acudir. Bueno, pues solicité el permiso de 10 a 12 para 300 personas. ¿Qué pasó? Que al principio sí las éramos, las 300. Luego que empezaron a hacer directos, la gente empezó a sumarse, empezó a salir de las casas y empezaron a acudir. Y se hicieron muy grandes, tan grandes que te empiezan a convocar a una reunión en la que está el consejero de turismo. ¿Y qué te ofrecen en esa reunión? En principio me ofrecen, me ofrecen, levantó la mano con la señal del dinero, frotando los dedos, diciendo cuánto. Y yo dije, ¿qué cuánto qué? Dijo, bueno, ¿qué cuánto debes ahora mismo? Y dije, bueno, pues mira, me has cerrado, como me habéis cerrado, vienen los seguros sociales. Yo ya, en los seguros sociales pagamos entre 12 y 16.000 euros todos los meses. Digo, mira, ya de momento ya debo 20.000 euros. Y el mes que viene deberé el 10% más. Y el siguiente, el 20. Digo, así que en dos meses voy a deber 30.000 euros. Y le preguntó al señor que tenía a su derecha, que era el señor del SEPE, si podían arreglarlo. A lo cual yo dije, ¿arreglar el qué? Arreglar esto. Que se te quede todo limpio, pero tú no sacas a la gente a la calle. Y dije, mira, no sé si te estás dando cuenta de que esto no se trata de mí. Se trata de todos. Estamos todos igual. Sí, yo les represento. Y como les represento, yo no podría dormir tranquilo aceptando nada de un gobierno criminal como es el prevaricador. Estás diciendo que el consejero de turismo te intentó comprar. Correcto. Y le he denunciado por ello. Dios mío. Sí, sí. Tú no llegas a un acuerdo, pero te llegaron a ofrecer ser presidente de la Federación de Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca. ¿Es cierto eso? ¿Quién lo hizo? Me ofrecieron ser vicepresidente de la patronal PIMEN. ¿De esta que digo? Sí. Sí, bueno. Es que es una federación, hay una asociación que se llama así, que es PIMECO, pero no. Es PIMEN. Y efectivamente la sección de hostelería me ofrecieron quitar a Helmut Clemens, que era por aquel entonces el vicepresidente, ofrecieron quitarlo a él y ponerme a mí. Pero es que esto me lo ofreció el mismo consejero. Entonces, mi bolo se llama prevaricación. Hombre, absolutamente. Es muy grave lo que estás contando. ¿En qué situación judicial está este intento de soborno? Lo hemos denunciado hace cosa de dos meses. Aún no se han, no se han, no nos ha respondido la justicia. Sí salió en un periódico de que uno de los asistentes a esta reunión dijo que no fue así como sucedía, como yo lo contaba. A lo cual yo le dije, bueno, si tú consideras que no fue así, en la grabación está. Y presentada esta grabación está. Entonces, si tú dices que no fue así... ¿Grabaste todo? Por supuesto. Dios mío. Bueno, esa grabación la tiene el juez. Quiero pensar, por lo tanto, que sea él el que diga el consejero de turismo del gobierno Baleares, Iago Negueruela, ¿verdad? Correcto. que ofreció todo esto. El número dos a las listas hoy por hoy al gobierno. O sea, una persona que tiene ya varias causas abiertas, pero sabes cómo es la justicia, al ver, hasta que no se dicta sentencia, todos somos inocentes. Entonces, bueno, pero en mi tierra así de que cuando el río suena, Guayeva, este señor tiene ya causas pendientes, caso puerto, caso multimedia, bueno, etc, etc, etc. Y se presenta como si nada a las elecciones. Claro, al igual que el número uno. Por lo otro, por las concentraciones, tú llegas a un acuerdo de seis meses de cárcel y acabar con tus intenciones de formar partido político. Entiendo que para no entrar en prisión, ¿no? Porque te pedían más. Me pedían dos años. Entonces, cualquier vídeo que ellos cogieran al ver esto iba a ser un, eh, hayas cometido un fallo, eso es denunciable, te vamos a denunciar más los dos años que tienes en trasentro. Yo miraba a mi hijo y yo no me podía permitir. Pero esto es como, esto es ir a por ti, es decir, ellos te ofrecen un soborno, presunto soborno, tú no lo aceptas, van a por ti, te destruyen políticamente hablando ante la posibilidad de que pudieses tener representación, ¿no? Es, el próximo domingo es muy grave todo esto. Es claro, esto es lo que yo llevo denunciando casi tres años que a mí se me ha perseguido por la calle, se me ha destrofado el coche, se me han puesto notas, he tenido persecuciones, mi propio negocio se ha visto envuelto puesto que cerraba de cuatro a seis para ir a comprar cuatro cosas y me hacían una falla valenciana con todos los muebles de la terraza, me la destrozaban, me la rompían, o sea, fue un, bueno, de hecho, cedieron un local a la organización terrorista Arran, porque no tiene otro nombre, y me la pusieron en el local de enfrente sin pagar alquiler, le cedieron el local, ¿por qué? Para tenerme controlado, o sea, fue una persecución que está dando para escribir el libro, la verdad. Oye, mi memoria recuerda que en aquellos momentos del confinamiento a Francina Armengola, la presidenta Balear, la encontró la policía local a las dos de la madrugada en un bar de Palma. Sí, fue el mayor caso de vergüenza de las Baleares. ¿Y ahí no pasó nada ahí? No, al ver, o sea, desapareció, fíjate tú por dónde, a ti te multan en cualquier sitio y el acta está al minuto dos en la comisaría, se ejecuta y te multan, se te tienen que multar, pero claro, es la presidenta de Baleares, se la encuentran a las dos de la mañana con uno, un miembro de su equipo, previsiblemente el jefe de campaña o no sé quién era, porque es que habían dicho varias personas, pero bueno, una persona de su equipo tirada por el suelo de la calle, fíjate tú por qué resulta que se toma unas pastillas para el estrés. Mira, yo me he tomado pastillas para el estrés, Alberto, las he tenido para la ansiedad y para la depresión, se puede decir, no hay ningún problema, pero ninguna te deja tirada por el suelo. Hombre, si llevas con perdón una castaña bebiendo alcohol y mezclas ciertas cosas, pues lo más probable es que te quedes tirado por el suelo, pero la imagen de ver a la presidenta de Baleares cuando ha dictaminado que se tiene que cerrar ocio nocturno a la una y tú estás a las dos metida dentro de un local para que no se te vea, bebiendo y haciendo Dios sabe que es de vergüenza cuando los demás hemos estado pasando hambre con nuestros negocios cerrados. Sí, pero el condenado al final eres tú, ¿verdad? Sí, claro, claro. Me reflejas una situación que nos han contado otros hosteleros en Baleares que es como una república independiente donde la ley rige más por el poder político que por el código penal y da mucho miedo esta sensación que tenemos. Sí, todo viene por los estatutos estos que tenemos de autonomía extraños, sobre todo este calcado del catalán, de la comunidad catalana que lo que hace es que no tenemos ciertas libertades ni lingüísticas, o sea, aquí, bueno, ya te dicen en tu negocio cómo tienes que atender a la gente y si la atiendes en catalán te vamos a dar incluso una ayuda monetaria. Tremendo, es tremendo. Sí, 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 sí. Víctor, sigues siendo un luchador, te veo muy poco a mí lanado, muy poco cobarde y a pesar de la sentencia, mucha suerte, mucha fuerza y estamos en contacto. Aquí tienes otro pequeño altavoz a tu disposición. Un abrazo. Muchísimas gracias, Albert, ha sido un placer poder conversar contigo, eres un crack y nos vemos lo antes posible. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando Castillón Confidencial El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web vichycatalan.es. Ahí está toda la información. El agua de Vichy catalán, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy catalán, le va a encantar. Agua de Vichy catalán merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, tómense un vaso. Verán qué buenas digestiones. Vichy catalán, agua buena. Macarena Olona, bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, estoy encantada de estar con todos vosotros. Y la verdad es que a la carrera, a la carrera. He sustituido los tacones por bambas porque verdaderamente lo de a la carrera es literal para sortear todos y cada uno de los obstáculos. El equipo está haciendo un trabajo extraordinario para intentar que el próximo 23 de julio las personas que vayan a votar puedan tener una opción, una alternativa, una esperanza, particularmente quienes en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2019, un 34% de la población se quedaron en su casa y desde luego no fueron a votar porque ninguna de las formaciones políticas les representa. Hay unos 14 millones de españoles que no votan nunca, que no están de acuerdo con la política como se reparten los papeles PP y PSOE, PSOE y PP, que creen que esto ya dejó de ser una democracia en la que el voto cuente algo. ¿Es ahí donde incide caminando juntos? Sin lugar a dudas. De hecho, te tengo que decir y lo digo abiertamente que esos más o menos 14 millones de personas que están anclados en la abstención porque se sienten desafectados, abandonados por el sistema, ahora se suma uno más. Yo, por primera vez, desde que tengo posibilidad de votar, no he ejercido lo que considero que es un deber cívico como es el votar. No voté las pasadas elecciones autonómicas y municipales porque no podía hacerlo con responsabilidad. Queremos traer esperanza y permíteme que intentemos empezar con una sonrisa que es la que tengo cuando estoy con vosotros. Efectivamente, quiero hacerte una pregunta yo a ti. Claro. ¿Es cierto el bulo que están difundiendo que si me estáis invitando a los medios de comunicación es porque el presidente Pedro Sánchez y Moncloa os está pagando? Por favor. Porque no me habéis dado nada de la comisión. Por favor, por favor. Bueno, si hubiese el presidente Moncloa tuviese que escoger algún periodista para provocarle, no sería yo. No sería yo. Estamos en la lista negra desde aquel famoso día de la plaza de Colón. Pues permíteme que coja esta última reflexión para rechazar con total contundencia un veto que desde luego sí que me consta que no es el de Moncloa sino el de una formación política Vox a este grupo de comunicación y aprovecho para poner en valor y dar mi total apoyo a los medios de comunicación a los profesionales de la comunicación sois un valor fundamental para la sociedad española y rechazo por completo cualquier tipo de señalamiento veto, censura venga de quien venga que por desgracia es algo que se ha convertido en una práctica habitual en la política española actual por parte de determinadas formaciones políticas que se sitúan en el extremo del tablero. Estamos con Macarena Olona y la última vez que la vi estaba yo presentando un acto de víctimas del terrorismo y usted subida a una valla porque la gente le gritaba con locura estaba en Vox con Santiago Abascal con la gente de Vox y usted atendiendo a todo el mundo con un poder de convocatoria que arrasaba ¿esa Macarena Olona sigue estando ahí o esta es otra? Bueno me mencionas un acto que para mí fue muy especial lo recuerdo perfectamente como han sido especiales todos los actos en los que he podido apoyar a las víctimas del terrorismo de ETA yo tengo una trayectoria que ha supuesto un privilegio para mí el poder estar a su servicio como abogado del Estado Jefe en el País Vasco a su servicio desde el Congreso de los Diputados y desde luego al servicio de las víctimas del terrorismo de ETA allí donde me encuentre sea donde sea yo soy así y soy fruto como cualquier otra persona de nuestras experiencias vitales y profesionales nunca había tenido relación con el entorno de las víctimas hasta que fui destinada al País Vasco y lo que te puedo asegurar es que me robaron el corazón hice su causa mía y allí donde yo me encuentre estaré siempre entregada en cuerpo y alma especialmente a quienes han dado todo la vida la libertad para que la sociedad española pueda ser más libre la pregunta del millón Macarena Olón ha cambiado de ideología o es la misma Macarena Olona de Vox claro que he cambiado el cambio es evidente porque si hubiese querido que todo siguiera igual seguiría en Vox seguiría en Vox cobrando cómodamente 80.000 90.000 euros desde el Parlamento Andaluz con la mitad de la actividad que desarrollaban en el Congreso los Diputados porque las reglas del Parlamento Andaluz son distintas a las del Congreso de los Diputados pero ¿sabes qué ocurre? y esto es algo que por desgracia porque las personas en España merecemos algo mucho mejor hay una diferencia entre venir a la política a vivir de la política y servirte o venir a la política a servir a los demás yo resulto incómoda y peligrosa como otras personas en política porque tengo la luz pagada caminando juntos esto es algo esencial y eso significa que cuando mis principios dejan de estar representados por un proyecto yo no tengo que tragar no tengo que apretar un botón para votar lo que se me dice no tengo que estar en el mejor de los casos lanzando alguna crítica en medios de comunicación pero luego haciendo lo que me dice el partido a pesar de que sea contrario a mis principios porque 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 tengo la luz pagada porque mi vida profesional está fuera de la política soy una privilegiada aunque lo he conseguido con mucho esfuerzo y creo que los españoles merecemos que nos gobiernen desde luego los mejores por otra cosa que quiero comentar en estas pasadas elecciones autonómicas y municipales se ha asistido como miles de personas en España espeluznada al hecho de que se hayan podido concurrir porque ha sido legal 44 personas condenadas por delitos relacionados con la banda terrorista ETA era legal porque habían cumplido su condena pero no es ético pero también ha asistido espeluznada al hecho de que se haya presentado como candidato a la presidencia de la comunidad valenciana a una persona condenada por violencia machista es cierto que podía hacerlo porque el periodo de inhabilitación había concluido pero ahí es donde quiero ir en qué momento la sociedad española ha renunciado a que quienes dirigen nuestras vidas desde puestos de responsabilidad pública no sean los mejores yo defiendo y caminando juntos defiende la necesidad de la ejemplaridad pública en política que es algo que he defendido siempre que he defendido cuando estaba en el congreso de los diputados y que ahora desde luego está en el ADN de caminando juntos esa ejemplaridad pública significa que los gobernantes nuestros legisladores el poder ejecutivo no solamente cumplan la letra estricta de la ley sino que además moralmente y éticamente se comporten como se tienen que comportar que es teniendo en cuenta que son esa espalda en la que nos miramos los ciudadanos españoles porque son quienes gobiernan nuestras vidas toman decisiones que influyen en todos los aspectos de nuestras vidas y por tanto tienen que ser los mejores fíjate al hilo de esta cuestión yo concedí una entrevista a Jordi Évole el pasado mes de febrero en la que mencioné algo que desconocían muchos ciudadanos el modelo 347 es una declaración tributaria que se tiene que presentar para informar a la agencia tributaria de cuáles son las operaciones que realizas con terceras personas durante el ejercicio durante el año por importe superior a 3000 euros se había conocido que a pesar del programa de Vox había desviado 5 millones de euros a una fundación afina Vox una fundación de Vox 5 millones de euros obtenidos de las subvenciones públicas que recibe del partido ¿es legal que Vox a la fecha de hoy no haya mostrado el modelo 347? por supuesto porque solo tiene obligación de presentarlo ante la agencia tributaria y nadie ha cuestionado que no lo haya presentado ahora bien ¿qué es ético? se supone que vienes a la política para regenerar ético es que informes a todos los ciudadanos en qué se ha destinado esos 5 millones de euros a través del documento tributario que te explica a quién has pagado con esos 5 millones de euros yo mencioné a Vox porque es lo que conozco pero desde luego esa exigencia la hago extensiva a todas las formaciones políticas y encaminando juntos en nuestro ADN y como bandera fundamental está la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática lo que significa y lo estamos poniendo en práctica por ejemplo que nuestra financiación en este camino que estamos recorriendo para intentar llegar a las elecciones el próximo 23 de julio cuidado que es que caminando juntos tiene días de existencia y no estaba en el ideario de nadie por eso vamos a contrarreloj y a pesar de Marlaska qué difícil ha sido pero los tiempos únicamente los tenía el presidente del gobierno Sánchez en la cabeza y estoy convencida que la decisión la tomó y que fue honesto cuando dijo que la tomó a la vista de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales a partir del momento en el que el pasado lunes anuncia que hay convocatoria anticipada de elecciones es cuando todos todos tenemos que tomar nuestras decisiones en el caso de caminando juntos tuvimos una tarde noche de reflexión y al día siguiente yo una noche sin dormir redactando toda la documentación legal para poder registrar al día siguiente toda la documentación legal para que naciese un nuevo partido político caminando juntos que desde luego hasta que ayer recibimos el visto bueno de interior ha sido un camino muy difícil lo dije o grilletes o partido porque en la defensa de la democracia en la defensa de la democracia hay quien dice entre la espada y la pared elijo espada encaminando juntos lo hemos demostrado estamos viviendo una época política muy radicalizada en la que nos hemos acostumbrado a que llegue a político y alto cargo a ministro o a presidente de gobierno no el mejor y el más preparado sino el que da mejores empujones el que pelotea más al líder acaban siendo personas pues con todos los respetos pero Irene Montero es psicóloga gente con con poca preparación la que acaba en cargos públicos intentando dar clases incluso a magistrados del supremo esto hace que mucha sociedad tenga una directa desafección de la política se separe entienda que esto es un negocio para unos cuantos que se siguen dando codazos para llegar al poder de verdad caminando juntos va a romper con esto y como porque parece que está aceptado por el poder político económico incluso por los medios de comunicación que ya nadie pone en duda alguien que alcance el liderazgo de esta forma y no por méritos fíjate nosotros somos muy conscientes cuando tomamos la decisión de dar un paso al frente porque era el momento del todo o nada y me permite tu pregunta poder explicar y gracias a vuestros micrófonos porque hemos decidido irrumpir en el tablero político dando una alternativa esperemos si conseguimos reunir las firmas necesarias el próximo 23 de julio hemos sido muy conscientes que dábamos un paso al frente y nos metíamos en el epicentro del fuego cruzado entre los dos grandes bloques del bipartidismo el bloque derecho y el bloque izquierdo porque nosotros consideramos que otras formaciones políticas que surgieron precisamente para intentar hacer frente a la partidocracia o eso pretendían o eso decían se han acabado convirtiendo en muletas de ese bipartidismo y me refiero ya a las dos formaciones que están en los extremos Vox y Podemos no podemos mencionar a Ciudadanos porque ha decidido renunciar a las banderas que enarbolaba no presentándose a las próximas elecciones del 23 de julio ahora mismo si no surge una formación política que se ponga en medio de los dos grandes bloques del bipartidismo tendremos más de lo mismo y a qué nos ha llevado el más de lo mismo nos ha llevado a que el debate político cada vez esté más radicalizado más radicalizado y extremo desde luego encaminando juntos tenemos muy claro que nosotros no estamos en el que te vote chapote no estamos en el que te vote chapote estamos en el que España salga a flote no venimos a hablar de los políticos ni de los partidos políticos venimos a combatir la partidocracia como si fuéramos los 300 en la batalla de las termópilas somos muy conscientes de la pasión que hay que poner a este proyecto porque nos pone a prueba cada día en cada reto que estamos superando los obstáculos están siendo extraordinarios hablabas de la poca preparación en la política por parte de nuestros gobernantes fíjate yo creo que ese análisis quedaría incompleto y hay que poner en valor que no se trata de tener más o menos estudios no se trata de tener más o menos estudios yo tengo el ejemplo en mi madre no tiene estudios superiores ella tuvo que ejercer una profesión cuando nos quedamos solas en casa mi madre mi hermana y yo y te puedo asegurar que tiene una sabiduría de la calle que es lo que a mí vamos no sería quién soy si no fuera por esa sabiduría y esa experiencia que mi madre nos ha transmitido a las dos yo siempre digo el gobierno de Rajoy anterior al actual gobierno del Partido Socialista en coalición con Podemos era un gobierno que estaba formado por grandes tecnócratas y sin embargo y sin embargo fue un gobierno que demostró que hacía unas leyes perfectas pero que gobernaba sin corazón y voy a poner un ejemplo muy concreto en 2012 mientras se rescataba las cajas de ahorros saqueadas por políticos y sindicalistas mientras se les rescataba con 64.000 millones de euros se permitía que hubiera una media de 512 desahucios diarios de personas además que no eran en su inmensa mayoría personas en situación de exclusión social sino personas de clase media que por una coyuntura accidental por unas circunstancias muy concretas no pudieron pagar sus hipotecas y vieron como se quedaban sin sus casas dando lugar a no pocos suicidios gobernaron sin corazón caminando juntos es un proyecto un movimiento transversal de marcado carácter social que lo que quiere poner el foco donde quiere poner el foco el epicentro es en las personas por eso te digo muy gráficamente que no estamos en el que de bote chapote estamos en el que España salga a flote y además como hay que hacerlo como nosotros consideramos que hay que hacerlo caminando España con el pie derecho y con el pie izquierdo sin ningún tipo de complejo a la hora de abanderar justas causas que levanta la derecha el centro y la izquierda siempre y cuando sean causas que sirvan a la ciudadanía nosotros estamos en lo importante en la cesta de la compra en la inflación en la vivienda pública en permitir que nuestros jóvenes puedan tener una esperanza de futuro que puedan formar una familia aquellos que quieran hacerlo pero que hoy están impedidos porque a lo máximo que pueden aspirar es a compartir un piso con sus compañeros hasta la edad de 30 35 años y ver que baldosa en la nevera eligen esa es la esperanza que hoy se está trasladando a nuestros jóvenes pretendemos bajar los decibelios del debate porque sabes que ocurre yo siempre cuando estaba en el congreso los diputados decía madre mía como lo hicieron en la etapa de la transición para ponerse de acuerdo sentarse en una mesa y dialogar personas de tan distintas y diferentes ideologías yo miraba a mi entorno me miraba a mí misma miraba a mi a mi ex partido y decía hoy es imposible que nos pudiéramos sentar en una mesa es que ya no te quiero decir personas de Podemos y Vox muchas veces muchas veces las principales tensiones y las principales faltas de decoro y descalificaciones eran entre Vox y el Partido Popular que yo es algo que he criticado ahora cuando estoy siendo víctima de un acoso orquestado a Santiago Pascal se le respetó por parte del Partido Popular cuando decidió formar su propio partido político cuando decidió dar una alternativa a los españoles y además haciéndolo como lo hizo insultando a Santiago Formación en mi caso no hay insulto es más aprovecho para trasladar porque sé que buena parte son oyentes vuestros todo mi cariño todo mi cariño a las bases a los militantes de Vox que desde luego siguen estando en mi corazón ¿qué es lo que ocurre? para mí Vox ha dejado de ser alternativa y lo dije en septiembre y lo reitero ahora un partido excluyente no puede ser alternativa y lo que tengo muy claro es que no se puede pretender gobernar un país desde una esquina del tablero político encaminando juntos anteponemos las ideas a la ideología y hay personas que al margen de siglas y al margen de ideologías tienen unas ideas concretas y un objetivo común que es el que nos mueve a todas las personas que integramos caminando juntos volver a la casa común del sentido común empadronarse en esta casa común del sentido común no significa ser de centro ni apostar por la tibieza ni muchísimo menos ni muchísimo menos significa poner el foco en lo que nos une y dejar de lado lo que nos diferencia y desde luego dejar de considerar a quien tiene unas ideas distintas como un enemigo político estamos escuchando a otra Macarena Olona alguien nuevo distinto regenerado ¿ha escuchado usted a Santiago Abascal en rueda de prensa cuando le preguntan al respecto de su partido? escúchelo la semana pasada se registró en el Ministerio Interior un nuevo partido caminando juntos cuya líder Macarena Olona le ha retado públicamente a un cara a cara no sé si si ha estudiado la propuesta España está en una situación verdaderamente seria muy seria vamos a hablar de las cosas serias ¿alguna pregunta más? ¿qué le parece esta reacción? ¿la había oído? lo escuché lo escuché y la verdad es que como te decía antes yo no sé si el Partido Popular utilizó estas descalificaciones hacia hacia Vox y hacia el propio Santiago cuando cuando oye legítimamente porque esto es la democracia decidió emprender su propio camino con una formación política distinta yo el respeto fíjate ni siquiera lo voy a pedir para mí a nivel personal porque yo soy la menos importante lo pido para todas las personas que ven encaminando juntos una esperanza de alternativa que se sienten desahuciados por el sistema que se sienten completamente abandonados esos 14 millones de personas que sistemáticamente se han quedado anclados en la extensión porque las mentiras los engaños han sido constantes a esas personas particularmente nosotros pretendemos llevarles una alternativa porque al igual que a mí me ocurrió yo no entré en Vox desde la derecha yo soy como miles de ciudadanos una persona que desde que puedo ejercer el derecho de voto he votado al Partido Socialista al Partido Popular y a Ciudadanos las distintas formaciones políticas que estaban concurriendo como millones de españoles a quién he votado porque yo nunca he militado en un partido político el primer mitin al que asistí fue el que di yo en Granada como candidata al inicio de la campaña bueno precampaña de abril de 2019 yo no he sido cautiva de ninguna formación política y encaminando juntos pretendemos que la actual situación política española en la que por desgracia una buena parte de los votantes se han convertido en auténticos hooligans de equipos de fútbol que apoyan a sus partidos hagan lo que hagan defrauden como defrauden nosotros pretendemos trasladar una alternativa a los millones de personas que lo que quieren es dejar de sentirse abandonados por el sistema tú me dirás Maca entonces esto ¿qué significa? Maca con todo el cariño al mundo si me lo permites ¿significa que te has vuelto antisistema? ¿que caminando juntos es antisistema? yo te voy a responder abiertamente en mi caso particular soy una mujer con un corazón rojo lleno de conciencia social como es el ADN de caminando juntos pero con una cabeza de ley y es una mujer de ley y orden en el ADN de caminando juntos está defender el principio de autoridad la ley y el orden la seguridad pero sí que me siento profundamente anti el actual sistema y ese también es ADN de caminando juntos cuestiones prácticas si no consigue las firmas y los avales espera cuatro años y vuelve a intentarlo se va a las europeas ¿qué hace caminando juntos? bueno es un escenario que ahora mismo ni siquiera quiero plantearme porque es tal el esfuerzo que estamos haciendo es tan dura la batalla que estamos librando contra el sistema que tiene todo montado para que ganen los de siempre precisamente el hecho de que un nuevo partido pueda participar en unas elecciones y que necesite las firmas de bien el 0,1% si es un partido o el 1% si es una agrupación de electores se introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2011 con el acuerdo del bipartidismo para dificultar que hubieran más actores en la esfera política y contra eso estamos luchando con uñas y dientes revolviéndonos para intentar seguir al lado de las personas que sí que te voy a decir una cosa ahora mismo se está registrando los representantes provinciales ante la junta electoral central de las candidaturas de caminando juntos porque hoy era el último día que se podía hacer por eso mintió el ministerio del interior mintió Marlaska cuando dijo que no era verdad que ayer fuese el último día en el que podíamos inscribir el partido político en el ministerio del interior se le olvidó un plazo electoral esencial y es precisamente este si no hubiésemos tenido inscrito el partido político la junta electoral ya nos había comunicado que nos denegaban la designación del representante provincial con lo cual podríamos haber tenido la semana que viene inscrito el partido político pero no habríamos podido concurrir a las elecciones del 23 de julio cago en 10 es que yo no entiendo como Marlaska que ya me conoce no tiene en cuenta que el diablo está en los detalles y que mira como política ahí está mi actividad parlamentaria y la que espero que pueda estar en un futuro próximo pero lo mío son las leyes que descalifique con esa ligereza me parece un acto de temeridad y sobre todo de mucha soberbia pero a lo importante ha sido tal la avalancha de apoyos de peticiones de participación en el proyecto que hemos recibido desde que la semana pasada anunciamos que tirábamos para adelante al todo o nada para dar una alternativa y colocarnos en mitad del bloque del bipartidismo que hemos tenido que ampliar las circunscripciones por las que va a concurrir caminando juntos y estoy muy satisfecha y estoy muy contenta porque las personas que están encaminando juntos están demostrando una audacia y una valentía y sobre todo que es de lo que se trata un amor por España un amor por España que no me quiero plantear qué es lo que va a suceder si el próximo 23 de julio no conseguimos concurrir porque no hemos conseguido las firmas no estamos en ese escenario estamos al todo o nada y ahora estamos con un único escenario que es conseguir esas firmas la última pregunta Macarena Olona no ha tenido usted una vida fácil se ha esforzado contra viento y marea ya en la familia luego en los estudios más tarde en el partido y ahora emprendiendo una acción en solitario que podría haberse evitado y vivir mucho más tranquila pensando en quién hace todo eso pensando en quién o en qué hace todo eso su madre su familia España cuál es el motor que le permite seguir ahí batallando contra viento y marea yo decidí dar un paso al frente en la política en 2019 con el único proyecto que que desde luego yo depositaría mi confianza en aquel momento Vox porque era la antítesis del partido político y se calificaba como movimiento social y patriótico algo que en la actualidad no es así y por eso abandoné dicho proyecto que no mis ideales y mis principios esa es la diferencia precisamente para mantenerme fiel a mis principios abandoné un proyecto que ya no me representaba y que ya no representaba la defensa de España en la amplitud que yo considero que hay que tener y ese paso al frente en el ámbito político porque España me dolía demasiado o sea yo decidí saltar a la arena política principalmente por la cuestión territorial por lo que habíamos vivido el 1 de octubre por ver a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad enviadas en el barco Piolín a un auténtico matadero por esa traición a quienes se sienten que Cataluña forma parte de España como es mi caso y como es el caso de millones de personas en Cataluña por eso decidí dar un paso al frente en el ámbito político decidí apartarme de Vox por las razones que he explicado si ahora he decidido dar un paso al frente para intentar dar una alternativa en lo que creo que es un momento vital del todo o nada para que pueda existir una voz disidente disruptiva al bipartidismo del que Vox y Podemos se han convertido en muletas como decía anteriormente es porque creo que tengo un capital político que sería una absoluta irresponsabilidad no poner al servicio de los españoles sería un acto de profundo egoísmo porque tengo voluntad de servir al bien común soy servidora pública por eso oposite al cuerpo de la abogacía del estado y como servidora pública me mantengo en la actualidad en el ámbito político a partir de ahí quienes dicen que he cambiado mis principios que es un poco lo que comentábamos anteriormente lo que han cambiado son las circunstancias y ha evolucionado la persona ¿cómo no va a evolucionar? yo salí de la política con un golpe traumático del que me siento muy afortunada porque es lo que me ha permitido darme cuenta que me había metido y había contribuido como agente principal a ser parte activa de una trinchera de odio que es lo que hoy es el Congreso de los Diputados y no se libra ninguno hoy el Congreso de los Diputados es una auténtica trinchera del odio donde se producen debates estériles que no están próximos a la ciudadanía donde da igual el argumento y la palabra porque todo está decidido nos sobran mira si hay 350 diputados en el Congreso de los Diputados nos sobran 340 porque como hay 10 grupos parlamentarios bastaría que hubieran 10 representantes de esos grupos parlamentarios y nos ahorraríamos el dinero al público un mínimo de 80.000 euros para cada diputado que nos cuesta a todos los españoles hasta los 340 restantes fíjate yo pongo el ejemplo con Rosalía yo personalmente te lo voy a decir Rosalía tiene unos orígenes con el mal querer que es lo que a mí me apasiona lo escucho cada mañana también una de sus últimas canciones súper romántica Beso que me apasiona yo la Rosalía de Motomami no es la que más me gusta estoy en sus orígenes que es la Rosalía que me apasiona reitero Rosalía es Rosalía pero tiene distintos registros Rosalía ha evolucionado Rosalía ha experimentado y Rosalía nos muestra distintas versiones sin renegar de ninguna de ellas yo soy pasión desde que salgo de la política activa con Vox he recorrido mi propio camino teniendo muy claro que tenía que reconstruir algunos puentes dinamitados he pedido disculpas en lo que creía que debía pedirlas y por encima de todo he dado las gracias a los españoles por haberme permitido darles voz en el Congreso de los Diputados y doy las gracias a todas las personas que me han sujetado en este camino que no ha sido sencillo que ha incluido el iniciar un proceso penal por amenazas por difusión de un audio sexual falso por un acoso orquestado que se mantiene en la actualidad si yo me he podido mantener en pie no te quepa la menor duda es por las personas de mi entorno más inmediato que me sujetan pero también por las múltiples muestras de cariño que yo encuentro cada día y lo considero un privilegio y merecido cada vez que piso la calle y a través de mis redes sociales eso es lo que me sostiene y me sujeta eso y el amor por España que es el mismo que tenía en 2019 que es el mismo que me ha llevado a asumir dos testes profesionales en mi carrera profesional cuando he tenido que defender hasta las últimas consecuencias los intereses de los españoles y mis principios y que es el motor principal que me guía en mi camino hasta donde los españoles quieran y te digo una cosa estoy preparada personalmente personalmente para someterme a juicio el próximo 23 de julio si los españoles así lo quieren dándonos nuestras firmas dándonos las firmas necesarias y que sean los españoles quienes decidan si verdaderamente es el final del camino en mi caso particular pero que no sea ningún marichulo que me mande a casa señores nos vamos a quedar con esa rosalía original que le gusta tanto a Maca le puedo llamar Maca ya a Macarena Olona y agradeciendo sus minutos su tiempo usted está demostrando algo que este país no sé si está preparado para entender y es que los seres humanos podemos cambiar y mejorar y evolucionar y en la España de este siglo XXI eso es difícil de entender en una política donde van a servirse no a servir y que nos ha quitado la ilusión a muchos es usted muy valiente salga como salga la aventura felicidades muchísimas gracias estás escuchando Castillón Confidencial mañana más información confidencial gracias por estar ahí por seguirnos por ayudarnos gracias a cada comentario que realizan a través de el canal de YouTube o de iVox lo leemos todo y recuerden hay un teléfono buzón de voz lo que quieran déjenlo ahí y también le escucharemos a usted 649-532-435 649-532-435 gracias por su confianza Hola amigos quería mostraros la manera que podéis apoyarnos desde Paypal son pasos muy sencillos deberéis entrar en nuestro canal y en el título veréis un icono de Paypal pincharéis y os enviará a una página donde debéis darle a la opción de enviar y os abrirá vuestro Paypal y ahí podréis aportar lo que queráis muchísimas gracias y Gracias por ver el video Gracias por ver el video